Hola, mi nombre es Ana Luisa López Cabello y soy de la Delegación Aguascalientes. El día de hoy les presento el Challenge, reto 1 de 4, es el más sencillo. Vamos a empezar, coordinación. Comenzamos. Con mis manos voy a meter mi pulgar y voy a cerrar un puño en la otra mano. Voy a hacer un cambio, entonces voy a cerrar mi puño, saco pulgar, meto pulgar, abro mi mano. ¿Sale? Cambio, 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 más rápido, cambio, cambio, un, 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 más rápido, vámonos. Eso, sí. ¿Ya lo tenemos? ¿Más rápido? Eso. Muy bien, pasamos al siguiente. Voy a hacer círculos. Un círculo va hacia adelante, va hacia adelante y el otro hacia atrás. Una vez que ya los tenemos, uno hacia adelante y otro hacia atrás. Vamos a hacerlo juntos, ¿sale? Suave, suave, eso. ¿Ven? Uno hacia adelante y otro hacia atrás. ¿Listo? Más rápido. Ya lo tengo. Muy bien. Alto. Siguiente. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a subir escala. Voy a abrir mis brazos. Un brazo va hacia adelante. Ya lo tengo. Y el otro va hacia atrás. Hacia atrás. ¿Ya lo tengo? Muy bien. Vamos a hacerlo juntos. Uno hacia adelante y otro hacia atrás. Lento primero para asimilar un movimiento. Eso. Bien. Bien. Aumento la velocidad. Un poquito más rápido. Eso. Ahora en el círculo. Uno adelante y otro hacia atrás. Bien. Alto. Ahora nos vamos a distorcer. Tenemos que hacerlo hacia el otro lado. El brazo que iba hacia atrás, ahora lo voy a hacer hacia adelante. Y el que va hacia adelante, lo vamos a hacer hacia atrás. ¿Sale? Lento primero. Lo tengo. Muy bien. Un poquito más rápido. Este resultó más fácil, ¿verdad? Muy bien. Alto. Como último ejercicio, parte del challenge, vamos a asimilar movimientos. Uno de mis brazos va a hacer tres puntos. Abajo, lateral, arriba. Lateral, abajo. Lateral, arriba. Y mi otro brazo va a hacer movimiento hacia arriba y hacia abajo. ¿Sale? Entonces, este es el movimiento de uno y este es el movimiento de otro. ¿Lo podemos combinar? Adelante. ¿Sale? Y eso. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Muy bien. Cambio de brazo. Arriba. Hacemos lo mismo. Movimiento. Eso. Tres puntos, ¿verdad? Lateral, abajo. Lateral, arriba. Muy bien. Voy a hacer cambio. El otro, solamente arriba y abajo. Ok. Vámonos. Este me hizo volación. Ahí lo tengo, ya lo tengo. Muy bien. Bueno, si ustedes pudieron hacer los cuatro ejercicios, estamos perfectamente coordinados. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!